Cuando tú no estás las mañanas se tiñen de canciones tristes Son como el leve perfume que por un instante te baña y te marca Cuando tú no estás las mañanas se tiñen de canciones tristes Rastro huellas de los pasos errantes del buscador de señales Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión Navidad de olvido, nunca el tiempo es perdido, nunca el tiempo es perdido Solo un recodo más en nuestra ilusión Navidad de cariño, nunca el tiempo es perdido, nunca el tiempo es perdido Cuando regresas las mañanas levantan el vuelo, quizás el momento De la brisa suave que acaricia con tu llegada hasta tu partida Si regresas las mañanas se visten de alegres canciones Rastro huellas de mi búsqueda errante Se distrazan de sonrisas son el alito justo que apacigua en el pulso Son la broma o la mano del destino si tú regresas las mañanas Se distrazan de los pasos errantes del buscador de señales Se visten de alegres canciones, rastro huellas de mi búsqueda errante Que sin ti no encuentro señales Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión Navidad de olvido, nunca el tiempo es perdido, nunca el tiempo es perdido Solo un recodo más en nuestra ilusión Navidad de cariño, nunca el tiempo es perdido, nunca el tiempo es perdido, nunca el tiempo es perdido Música 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 Me he acordado muchas veces de ti Hoy he pensado en volverte a escribir Quiero contarte que buscando entre mis libros Vi tus dibujos, casi te oí decir Hola que tal, hijo Manuel que tal Vamos pero dando la vuelta espera No me abraces amor, que está mi madre en el balcón Música Yo vivo en el mismo lugar, existe aún aquí el radio rincón Donde solíamos hablar, donde escuchábamos nuestra canción Ahora ya no van a merendar, los de la fábrica de gas Ahora ya no hay palomas, ni aquel gato que era cazador Música Arrancaron el lago, que hacía sombra en tu puerta Música Y casi te oílo decir, hola que tal, hijo Manuel Música Casi te puedo imaginar, al ver tu firma en un papel Música Aunque recuerdo muchas veces pienso en ti Música Hoy he pensado en volverte a escribir Música Agua de lluvia, agua de días que vendrán Música Me desperté sin ti, no volverás jamás Música Adiós Manuel, digo Manuel, me voy Hacia el fondo, al mar de la nada Y yo, aquí tendido estoy En ese lecho de llanto arriba Venga, pónteme bien Lo que pasó, ya no existe, pues bien Hace ya más de un mes Ahora mejor es olvidar Música Música Llanto de pasión No recuerdo bien fue A la que tanto amé Que cansado que estoy Recuerdos que al final Son un cruce de caminos que dan Y como Manuel ya ves Vuelvo a donde empecé Na, la, 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 la ¡Llanto de pasión! ¡Llanto de pasión! Me he acordado muchas veces de ti Hoy he pensado en volverte a escribir Quiero contarte que buscando entre mis libros Vi tus dibujos, casi te oí decir Hola, ¿qué tal, hijo Manuel? ¿qué tal? Vamos pero dando la vuelta, espera No me abraces, amor Que esté mi madre en el balcón Yo vivo en el mismo lugar Existe a una hierba de rincón Donde solíamos hablar Donde escuchábamos nuestra canción Ahora ya no van a merendar los de la fábrica de gas Ahora ya no hay palomas De aquel gato que era cazador Arrancaron el lago Que hacía sombra en tu puerta Y casi te oí decir Hola, ¿qué tal, hijo Manuel? Hola, ¿qué tal, hijo Manuel? Casi te puedo imaginar Al ver tu firma en un papel Aunque recuerdo muchas veces pienso en ti Hoy he pensado en volverte a escribir Agua de lluvia, agua de días que vendrán Me desperté sin ti, no volverás jamás Adiós Manuel, digo Manuel, me voy Hacia el fondo al mar de la nada Y yo aquí tendido estoy En ese lecho de llanto arriba Venga, pónteme bien Lo que pasó ya no existe, pues bien Hace ya más de un mes Ahora mejor hasta olvidar Chantos de pasión No recuerdo bien No recuerdo bien fue A la que tanto amé Qué cansado que estoy Recuerdos que al final Son un cruce de caminos ¿Qué tal, hijo Manuel y a ver? Vuelvo a donde empecé Na, 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 na Llanto de pasión Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canciones tristes Son como el leve perfume que por un instante te baña y te marca Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canciones tristes Rastro, huella de los pasos errantes, del buscador de señales Si nunca el tiempo has perdido, solo un recodo más En nuestra ilusión, Navidad de olvido Nunca el tiempo has perdido Nunca el tiempo has perdido Solo un recodo más En nuestra ilusión, Navidad de cariño Nunca el tiempo has perdido Nunca el tiempo has perdido Cuando regresas, las mañanas levantan el vuelo, quizás el momento De la brisa suave que acaricia con tu llegada Hasta tu partida Si regresas, las mañanas se visten de alegres canciones Rastro, huella de mi búsqueda errante Se distrazan de sonrisas, son el alito justo Si regresas, las mañanas se visten de alegres canciones Nunca el tiempo has perdido, solo un recodo más En nuestra ilusión, Navidad de olvido Nunca el tiempo has perdido Nunca el tiempo has perdido Solo un recodo más En nuestra ilusión, Navidad de cariño Nunca el tiempo has perdido 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 Por si el tiempo me arrastra a playas desertas Hoy cierro yo el libro de las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra a playas desertas Hoy rechazo la bajeza el abandono y la pena Ni una página en blanco más Siento el asombro de un transeúnte solitario En los mapas me pierdo Por sus hojas navego Ahora sopla el viento cuando el mar quedo lejos ante el tiempo Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa Ya no duerme mi perro junto a tu candela En los vertices En los vertices del tiempo anidan los sentimientos hoy son pájaros de este barro que quieren volar En los valles me pierdo En las carreteras duermo Ahora sopla Ahora sopla el viento Cuando el mar quedo lejos hace tiempo Cuando no tengo barca remos ni guitarra Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana Ahora sopla Ahora sopla el viento Cuando el mar quedo lejos hace tiempo En los valles me pierdo En las carreteras duermo En las carreteras de un tiempo perdido a esta parte esta noche ha venido un recuerdo en el olvido encontrado para quedarse conmigo De un tiempo lejano a esta parte ha venido esta noche un recuerdo prohibido olvidado en el olvido Sentimentalmente Sentimentalmente para remediarlo voy a quedarme contigo para siempre pero puede que te encuentre últimamente entre tanto me confundo con la gente Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido es el nido que el olvido ha destruido y si el viento me devuelve a tus orillas serenamente será dormido serenamente será dormido será dormido de un tiempo de un tiempo lejano hasta parte ha venido perdido sin tocarme la puerta recuerdo entrometido de un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia de tu pelo enredado como siempre que se cambian los papeles voy a quedarme dormido en tu cintura y si me despierta el día presumido déjame quedarme un poco en las alturas para que contar el tiempo que nos queda para que contar el tiempo que se ha ido si vivir es un regalo y un presente mitad despierto mitad dormido mitad abierto mitad dormido mitad dormido en el pasado solo sé que no sé nada de tu vida solo me colqué una vez en el pasado presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado creo que no te dejé jugar con fuego solo nos dijimos cosas al oído y si un día te encontraré una mañana será posible será dormido será posible será dormido y yo y yo y yo y yo ¡Gracias! 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 Yo vivo en el mismo lugar Existe aún ayer Radio Rincón Donde solíamos hablar Donde escuchábamos nuestra canción Ahora ya no van a merendar Los de la fábrica de gas Ahora ya no hay palomas Ni aquel gato que era cazador Arrancaron el lago Que hacía sombra en tu puerta Y casi te oigo decir Hola, ¿qué tal y como a ver? Casi te puedo imaginar Al ver tu firma en un papel Aunque recuerdo muchas veces pienso en ti Hoy he pensado en volverte a escribir Agua de lluvia, agua de días que vendrá Me desperté sin ti Ahora mejor es olvidar Música 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 Llanto de pasión, no recuerdo bien fue A la que tanto amé, que cansado que estoy Recuerdos que al final son un cruce de caminos ¿Qué tal mi comando el diable? Vuelvo a donde empecé Llanto de pasión